Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo en colaboración con Garnier para poder hablaros y por supuesto enseñaros su nueva línea de cuidado de la piel que es la línea Bio. Al ser una colaboración y también ser productos de cuidado de la piel, llevo ya unas cuantas semanas probándolo todo porque primero de todo quiero probar si los productos me gustan y son productos que de verdad os quiero recomendar pero luego aparte como no es maquillaje, el maquillaje es muy sencillo, tú lo pruebas y dices me gusta, funciona bien, o sea en un momento tienes ya tu opinión sobre él pero los productos de cuidado de la piel necesitas más tiempo, necesitas ver como tu piel reacciona sobre todo también dependiendo de como tenga la piel en ese momento, pues ver si son productos que pueden cubrir totalmente tus necesidades o a lo mejor necesitas algo diferente entonces llevo desde principio de mes más o menos probando todos los productos y de momento ya tengo como mi primera impresión sobre ellos y sobre todo mis recomendaciones para mi tipo de piel, cuáles son los productos que mejor me han funcionado para distintos casos. Por supuesto sí que voy a seguir utilizando más los productos lo que es todo el mes y os quiero hacer un poco más de actualización en el futuro pero de primeras para estas dos, tres semanas más o menos que llevo ahora mismo de momento me está sorprendiendo bastante la línea y ya tengo como mis favoritos dependiendo de si voy a maquillarme de si es solamente por la noche o algún producto así en algún momento particular pero de momento la línea la verdad es que me ha sorprendido un montón así que nada chicos, como siempre me voy a callar ya no vamos a alargar mucho más la introducción y vamos a pasar directamente con el vídeo entonces antes de nada en caso de que no lo sepáis Garnier acaba de sacar su nueva línea de cuidado de la piel que se llama Garnier Bio esta línea aparte tiene la certificación EcoCert en caso de que no lo sepáis EcoCert es un organismo que lo que hace es certificar a los productos que sean naturales y a la vez ecológicos esta línea por completo utiliza ingredientes ecológicos y también es una línea vegana y luego por último el packaging está creado con productos reciclados y por supuesto también lo podemos reciclar sin problemas de todas formas porque para mí es la primera vez que escucho sobre EcoCert y todo esto y es la primera vez que me he puesto como a investigar un poquito más sobre este tipo de organismo en la caja de información os voy a dejar el link directo de EcoCert porque lo tenéis además en Google es súper sencillo pero os lo dejo en la caja de información en caso de que queráis saber un poquito más de información sobre este tipo de organismo después de esto que sí que he visto importante comenzar con el vídeo mencionando que la línea era totalmente ecológica vamos a pasar ya por fin a los productos que la forman y también quiero mencionaros los cuatro ingredientes principales que están digamos dentro de estos productos digo esto porque viendo los packaging vais a poder apreciar que en cada uno de ellos tenemos una flor diferente dibujada y luego también abajo te pone el ingrediente principal por un lado tendríamos el lemongrass el lemongrass también tiene aceite esencial de citronela que va a ayudar a purificar la piel y este tipo de ingrediente puede venir bien para pieles normales y pieles mixtas el siguiente ingrediente principal sería la flor de aciano y solamente lo podemos encontrar en el agua micelar esta es perfecta para todos los tipos de pieles al igual que para las pieles sensibles y tiene propiedades calmantes continuaríamos con el argán que este viene bien para cualquier tipo de piel al igual que pieles sensibles y aparte tiene propiedades nutritivas de la piel y por último tenemos la lavanda que también la forman algunos productos de esta línea y la lavanda es un ingrediente que va a ayudar a regenerar la piel y aparte es perfecta para todo tipo de pieles entonces os quiero hablar de cada uno de los productos y después de al final os enseño mis dos rutinas digo esto porque dependiendo de si es por la noche o si es mi rutina de la mañana utilizo o unos productos u otros porque son los que mejor me están funcionando ahora mismo para mi tipo de piel pero antes de nada os quiero hacer como una pequeña presentación de cada uno de ellos y vamos a comenzar primero por el gel de rostro este como os digo el ingrediente principal que tiene es el lemongrass y me gusta mucho porque el tipo de textura que tiene es súper agradable yo ahora mismo lo estoy utilizando porque si no creo que no lo he mencionado todavía pero hola que tal se me había olvidado mencionar dentro de esta línea también tenéis la esponja de konjac vale que es esta esponjita de aquí una vez que la cogéis viene totalmente durísima como una piedra la humedecéis con agua y enseguida ya se queda blandita entonces yo lo que hago es aplicar el gel directamente en la esponja la humedezco un poco y ya con eso me voy limpiando la cara este tipo de esponja viene muy bien porque aparte de limpiar bien la piel no la deja ni reseca ni nada porque es como muy suavecita pero también va a ayudar a hacer como una pequeña exfoliación de la piel cada vez que la utilizamos así que de verdad que me está gustando mucho utilizarla sobre todo con este tipo de gel y luego también tengo que mencionar que aunque este gel pone que es más específico para pieles mixtas y también pieles normales yo en mi caso no me he notado que me reseque la piel así que yo creo que a lo mejor a no ser que seas una piel extremadamente seca creo que también lo podéis utilizar porque yo sí que he probado geles en el pasado que te chupan en la vida totalmente y este en cambio no lo ha hecho así que dentro de lo que cabe creo que es un gel que podría funcionar también para muchos tipos de pieles y por último dejarme que os diga o sea me encanta como huele la línea totalmente o sea cada producto digamos que tiene el olor principal del ingrediente que la forma en este caso sí que también huele un poquito como a citronela y al lemongrass pero es que huele súper bien entonces a la vez que te estás limpiando la cara tienes como ese aroma en la piel y me gusta mucho no se queda todo el día no es que aguante pero mientras que te vas limpiando como que tienes ese aroma y para mí es como muy relajante así que este principalmente me ha funcionado muy bien me ha gustado y aunque llevo poco utilizándolo pero sí que he gastado bastante del gelecito ahora continuando con el agua micelar este como os he dicho antes tiene flor de aciano este agua micelar viene muy bien para poder ir limpiando la piel yo en mi caso lo que suelo hacer es utilizarlo sobre todo por las noches para los días que voy maquillada siempre cuando termino de grabar o cuando llego a casa es cuando me desmaquillo totalmente la piel y cuando me voy a dormir no me vuelvo a hacer toda la rutina de limpieza sino que directamente cojo el agua micelar con un algodón limpio toda la cara y ya luego aplico mis cremas de noche y me ha gustado mucho porque principalmente no me reseca para nada la piel y limpia muy bien sobre todo también lo he probado algunos días que después de desmaquillar me haces como la prueba del algodón y todavía sigue saliendo algo de suciedad entonces me gusta también como el último paso después de la limpieza y por último al igual que el resto o sea esto huele calimenta entre estos dos creo que me gusta un poco más el olor del jabón creo que es más de mi agrado pero también huele súper bien después de esto vamos a continuar con el aceite de lavanda y este como os he dicho antes me ha sorprendido para bien porque yo en el momento que veo la palabra aceite mi piel es como por favor aléjate de mí por lo menos por las mañanas por la noche no me importa me gusta aplicarme aceites porque así durante la noche como que se va absorbiendo y me gusta pero durante el día mi piel, los aceites no porque yo solita voy a generar los brillos y no es necesario aplicar más pero me ha gustado porque es un aceite que se absorbe rápido y no deja esa textura grasienta de la piel por eso os digo que me ha sorprendido un montón el olor como tiene lavanda huele calimenta vale entonces os voy a enseñar bueno es que no creo ni que podáis ver un poco la sensación pero es un tipo de aceite que se puede trabajar estupendamente la piel esperas un poquito a que se absorba y yo luego después de esto aplico mi crema hidratante y estaría estupenda me ha gustado porque de verdad así que noto que penetra bien en mi piel y sobre todo que la hidrata yo necesito productos que sean de fácil absorción para que de verdad hidrate bien la piel en profundidad pero que no se me quede la superficie grasosa porque si no hay a veces que como que mi piel le cuesta absorber y al final como empiezo a aplicar más crema base de maquillaje hago aquí un pastón en mi cara que no es normal así que este me ha gustado por ese motivo porque de verdad noto esa hidratación de la piel y sobre todo se absorbe muy bien entonces lo he estado utilizando tanto por las mañanas como por la noche y de momento me está funcionando de lujo ahora después del aceite continuaríamos con las cremas de rostro y quiero empezar primero por estas dos de aquí una de ellas es la que tiene el ingrediente de lemongrass y luego también tendríamos la otra de argan viendo los ingredientes pues podéis hacer una idea de que tipo de pieles digamos podría venir bien cada una de las cremas la de lemongrass es una crema equilibrante y esta va a funcionar bien para pieles mixtas pieles grasas porque va a ayudar a equilibrar los brillos este tipo de cremas a mi muchas veces me gusta probarlas porque hay a veces que si equilibran los brillos pero no hidratan la piel que ese es mi miedo yo mi piel tiene brillos pero aparte la tengo deshidratada y necesito algo que me aporte algo más de hidratación a la piel y esta crema me ha sorprendido porque lo ha hecho digamos que durante el día me aporte la hidratación necesaria para mi piel y ya luego también me ayuda a equilibrar un poco los brillos y no matifica lo que es al 100% la piel espero haberme explicado bien pero más o menos entendemos quiero una crema que hidrate pero a la vez que controle un poquito los brillos básicamente entonces el tipo de textura que tiene también es súper ligerita se absorbe estupendamente la piel y con muy poca cantidad de producto es más que de sobra solo que yo acabo de aplicar es demasiado así que tenerlo en mente porque yo los primeros días aplicaba pues a lo que yo estoy acostumbrada y cuando lo empiezas a trabajar ves a todo lo que llega a todo lo que se extiende y dije madre mía me he pasado así que este tipo de cremas mejor que vayáis poquito a poco y enseguida vais a ver que puede cubrir todo el rostro y toda la zona del cuello sin problemas y lo dicho me encanta tanto por el aroma porque es el mismo que el jabón y para mí de toda la línea es como el que más me ha gustado pero a la vez me gusta porque hidrata bien la piel pero me ayuda también a controlar un poquito los brillos así que para pieles mixtas o grasas esta sería la mejor alternativa para vosotros y por supuesto no nos podemos olvidar de las pieles secas y pieles más normales y aquí tendríamos la crema de Argan y esta es una crema mucho más nutritiva en tema de textura básicamente es un pelín más densa que la otra pero tampoco mucho más así que al igual que la anterior me he pasado 40 pueblos pero al igual que la anterior con menos cantidad de producto es más que de sobra y esta crema a mí me gusta utilizarla por las noches porque yo por las noches no necesito una crema que me equilibre los brillos sino que quiero algo que me hidrate bien la piel en profundidad así que por las noches esta es la crema que he utilizado después del aceite y me ha funcionado muy bien para poder mantener mi piel hidratada hasta el día y si con dos cremas no era suficiente tenemos la tercera que aparte de ser crema hidratante también es anti edad esta tiene lavanda y vitamina E el tipo de textura que tiene es la más densa de las tres que os acabo de enseñar entonces en mi caso cuando yo la utilizo por las mañanas son días que o no me voy a maquillar o días que voy a tardar un poco más en maquillarme con esto lo que hago es darle tiempo a la crema para que mi piel la absorba totalmente si tenéis piel seca o normal seguro que se va a absorber súper rápido pero en mi tipo de piel con ese tipo de textura necesito darle un poquito más de tiempo por lo demás el olor me encanta la textura me encanta y me gusta mucho porque de verdad noto que la piel la deja súper hidratada y bueno por último de todo nos quedaría la crema multiusos y también la del contorno la crema de multiusos según la han creado serviría para rostro para manos para lo que vosotros queráis cuando tengáis una parte que esté un poquito más resequita sería el momento de utilizar este tipo de crema yo en mi caso sobre todo aunque ahora mismo mis manos están muy hidratadas la utilizo para las manos porque es como mejor me está funcionando ya que para la cara tengo cremas suficientes para poder aplicarlo durante todo el momento del día en mi caso esta para las manos me viene bastante bien entonces la he estado utilizando directamente por las noches la dejo en la mesilla y todas las noches es la crema que uso para poder aplicarla sobre todo en la parte de los codos que siempre la tengo súper seca brazos y manos es como mi rutina de noche para que quede todo totalmente hidratado la parte de las cutículas totalmente extendida así que esta en mi caso siempre la utilizo más por las noches y por último tendríamos la crema del contorno que esta tiene lavanda y esta crema es bastante ligerita sí que hidrata la parte de la ojera lo único que a mi en mi caso por la noche me haría falta algo un poquito más densito pero durante el día me gusta porque al ser ligerita se absorbe muy bien y por el tipo de textura que tiene lo puedes trabajar en un momento se hidrata bien la zona y ya puedo ir directamente a maquillarme entonces como siempre y sobre todo en productos también de cuidado de la piel dependiendo de como tengáis vuestra piel y de lo que vuestra piel necesite podéis utilizar un producto u otro por eso os digo que yo tengo varias rutinas habitualmente porque dependiendo de como esté en mi piel ese día tiro más para una crema más hidratante o una crema que equilibra un poquito más la piel o utilizo más cantidad de aceite o menos cantidad de aceite dependiendo de como tenga la piel tengo que darle a la piel lo que de verdad necesite en ese momento y después de toda esta presentación y por supuesto acabar con mis manos totalmente rehidratadas os quiero dejar por último con mis rutinas tanto de día como mi rutina de noche como os he dicho antes llevo desde principio de mes utilizando los productos y he estado haciendo como muchas combinaciones viendo a ver como funcionaban mejor la hidratante durante el día la hidratante por la noche y viendo un poco cuál era la mejor función para mi tipo de piel así que después de probar ya todos los productos durante un par de semanas os quiero dejar con mi rutina actual ahora mismo tanto de día como de noche como siempre empezamos primero limpiando la piel y en este caso voy a utilizar el gel limpiador junto con la esponja de conya con un par de pump es más que suficiente para poder limpiar la piel totalmente una vez limpiada la piel totalmente continúo con el aceite de lavanda y me gusta aplicar unas cuantas gotas en la mano y ya directamente trabajarlo y aplicarlo en la piel a pequeños toques a continuación pasaría al contorno de ojos y al igual con una pequeña gotita es más que suficiente para poder trabajar en ambas ojeras aplico una pequeña cantidad y luego con los dedos me voy dando pequeños masajes en ese área y por último como esta es mi rutina de día voy a aplicar mi crema hidratante equilibrante con una mínima cantidad es más que suficiente y ese sería el último paso de mi rutina de día ahora para mi rutina de noche como ya hace un par de horas que me he limpiado la piel en este caso voy a utilizar el agua micelar simplemente me humedezco un algodón desmaquillante lo paso todo el rostro y quito cualquier tipo de impureza o suciedad que pueda tener la piel el siguiente producto que también aplico es el aceite de rostro de lavanda también voy a aplicar un par de gotas y a pequeños toquecitos lo aplicaría en todo el rostro y después del aceite paso directamente al contorno de ojos y así antes de aplicar la crema hidratante dejo que el aceite se vaya absorbiendo un poco en mi piel y el último producto que voy a aplicar en el rostro es la crema hidratante nutritiva esta de normal la dejo para las noches a no ser que por la mañana tenga la piel algo reseca y me la aplique pero de normal esa sería mi mejor versión de noche y ya para terminar por supuesto hay que hidratar también las manos los brazos los codos y todo el cuerpo y en ese caso utilizo el bálsamo reparador multiusos así que nada chicos con mis rutinas tendríamos terminado el vídeo de hoy que como siempre os digo espero de verdad que os haya gustado y que os haya servido de ayuda antes de irme recuerdo que en la cajita de información os dejaré enlaces de interés en caso de que queráis ver un poquito más de información sobre todo lo que os he ido mencionando lo tendréis linkeado en la caja de info y por último sobre el precio vale porque esto es algo que creo no estoy muy segura pero creo que durante el vídeo no he puesto ningún precio al lado de cada producto y es que he estado viendo online y como siempre dependiendo de la tienda en la que vayáis va a tener un precio más elevado o un precio más bajo lo único que sí que tengo más claro es que ninguno de los productos tiene que superar los 9 euros así que en sí aparte de ser una línea ecológica también es una línea muy asequible y que nos va a dar la oportunidad de poder poner a prueba y de poder probar varios productos dentro de nuestra rutina y así ver si es una línea que nos puede funcionar también para nosotros por último como siempre también me gustaría saber vuestra opinión si hay alguno que os llama más la atención si habéis probado alguno me gustaría saber también qué opináis vosotros sobre esta línea y qué es lo que más os ha llamado la atención así que nada si os ha gustado este vídeo espero que le deis a me gusta que os suscribáis al canal y como siempre activar la campanita para notificaciones y nada nos vemos el lunes con un nuevo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!